Yo me encuentro aquí al lado del galán más cotizado, no solamente por República Dominicana, no solamente por Nueva York, sino en Europa también. Señores, miren este rostro, miren qué galán. Don Andy, Andy, bienvenido mi amor, alegre te ven, dame un beso. ¿Cómo te sientes? Sí, súper contento, recién llegado de Santo Domingo, República Dominicana, y apoyando a Chino de Estrella en sus premios, y siempre representando a la bachata y representando al país, República Dominicana. ¿En qué tú estás ahora mismo, producciones? Cuéntame. Bueno, acabamos de hacer un tour de promoción en República Dominicana, haciendo promoción para mi nuevo sencillo, soy de llorar, y terminando mi disco nuevo que sale ya pronto. ¿Para cuándo tenemos esta nueva producción? Si Dios lo permite, tendremos a febrero de estar el disco en la calle. Y aquí Andy, mira, las mujeres se alegre te ven, no me perdonarían a mí, si yo no te llevo a ti, a la tuya caliente. ¿Te atreves? No, no me atreves. Bueno, mi amor, no quieres alternativa. Yo no tengo miedo a ti. Ok, yo te la voy a poner un poquito fría. Dime Andy, ¿cuándo fue la primera vez que tú lo hiciste? ¿El amor? No, niño, cantar. Ah, ay Dios, este es peor que yo. A los once años. A los once. ¿Y dónde fue la primera vez que tú? Un festival. ¿Y lo que viene de la leche? El amor. El amor. En la playa. ¿Y cantar? Es un festival, en la escuela. ¿Alguna vez tú has hecho dúos o tríos? Este hombre, chino. Dúos sí. ¿Dúos sí? ¿Con hombres o con mujeres? No, con mujeres. ¿A qué tú te refieres, Andy? ¿Dúos de qué? Dúos, bueno, con mujeres. Lo hice con Milly Quesada. ¿Tú lo hiciste con Milly? Un dúo. Nosotros no nos enteramos. ¿Y dónde? En el estudio, grabamos un tema dúo. Ah, tú te estás refiriendo a canciones. Claro. Mira, señores, este hombre está sudado. Este hombre está nervioso. Yo no sé qué yo le estoy haciendo. ¿De qué hablamos? Ay, Dios mío. Ahora, Andy, yo tengo una obsesión con Milly. Sí, tú lo sabías. Ten cuidado. ¿Tú me permitirías aquí tocarlo? Eh. Mi gente, soy Andy Andy. Los invito a que sigan en sintonía con el programa más divertido. Giovanni de Alegre TV. Lo mejor que hay, se lo digo yo. Andy Andy, eh, de lujo. Pero está muy fuerte, Giovanni. Muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!